Nos encontramos aquí en Temuco con la máxima autoridad regional, con el intendente de la región, Luis Mayol, quien nos acompaña. Intendente, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches en el 360 de SNL. ¿Cómo diría usted que ha sido esta jornada en general en la región de la Araucanía? Bueno, ha sido una jornada dura, pero yo le digo que hay una mirada desde afuera de la región que mucho más... tiene un nivel como de gravedad bastante más. Aquí en la región, aparte de los lugares que usted ha señalado, el resto de la región, nosotros hemos recorrido la región en nuestro trabajo diario permanente y hay tranquilidad, está la región funcionando bastante bien. Como le digo, está focalizado el tema en la localidad de Ercilla fundamentalmente. ¿Qué consecuencias tiene lo que ha ocurrido para el proceso que estaba impulsando desde el Ministerio de Desarrollo Social el gobierno en términos de tener un plan araucanía, de intentar el diálogo con las comunidades? ¿Se ve afectado eso cuando ocurren hechos como este? Mire, yo aquí separaría porque uno de los cinco ejes del programa del Presidente de la República se llama Acuerdo de Paz y Desarrollo por la Araucanía, que tiene dos capítulos, digamos. Uno, que es el plan impulso, que es desarrollo productivo, que me toca liderarlo a mí con 11 ministros y que se tiene fechas concretas, plazos, inversiones. Eso no ha sufrido nada, hay mucho entusiasmo, la gente está trabajando, hoy día tuvimos varias reuniones al respecto y no ha sido otro el tema, digamos, que ese. Ahora, hay un diálogo que está llevando el Ministro Moreno, que dice relación con temas institucionales, temas legales, el Acuerdo de Paz, probablemente tal, pero yo creo que no debería afectar en absoluto, porque con el resto de la Araucanía, la Araucanía es muy grande, hay 2.800 comunidades, ¿ya? Y siempre ahí en Temucucuy ha estado focalizado el tema del conflicto, y no en toda la zona tampoco, ni con todas las comunidades. Nosotros estuvimos precisamente en ese lugar, hablamos no solamente con la familia de Catrillanca, sino con las personas que estaban allí, de distintas comunidades, y en lo que todos ellos coincidían es en decir que este comando especial de carabineros, el comando jungla, ellos lo ven como una provocación, dicen que es completamente innecesario tener fuerzas entrenadas de esa manera, en combate antiterrorista para lo que está ocurriendo allí, y por eso responsabilizan al gobierno de lo que está pasando. Bueno, yo creo que ahí están muy errados, el comando este de actividades especiales, conjuntas, desde que se instaló ha tenido buenos resultados, eso lo digo derechamente, porque se ha logrado imponer la justicia y la tranquilidad en una serie de partes que antes estaban vedadas prácticamente para las policías. O sea, le voy a poner varios casos, el Ministerio Público tenía muchas diligencias, 31 notificaciones y diligencias, derechamente en Temocuicui, que estaban desde 2015, ya, por ejecutar y no se habían podido, digamos, realizar. El carabinero, con el apoyo, digamos, de este equipo especializado, realizó las 31 notificaciones, ingresó a Temocuicui, lo sigue haciendo, la gente se siente más protegida, ha habido varios hechos de violencia últimamente, usted sabe que unos camiones que quemaron el Lautaro, ya, en que alcanzó a llegar las fuerzas especiales, hubo un detenido que estuvo herido, también ocurrió lo mismo en Galvarino, ya, con un robo de madera, y le puedo dar 10 casos distintos. En el mismo lugar donde ocurrió este hecho, hay un sector que se llama La Laguna, de ahí se han recuperado 16 vehículos que estaban buscados por robo, en el mismo lugar. Este hecho, lo que ocurrió precisamente ayer, no le da cierta razón a quienes dicen, no se puede combatir casos de delincuencia común, que es lo que el mismo gobierno ha dicho, que es lo que había pasado en este robo de vehículos, delincuencia común, con fuerzas entrenadas para un combate antiterrorista, para un combate contra guerrillas, ¿hay una desproporcionalidad que puede terminar finalmente en hechos como el que ocurrió ayer? Son equipos o comandos, digamos, de carabineros que tienen habilidades y capacidades especiales, porque hay ciertos lugares, ciertas circunstancias en cualquier parte del país, yo le digo, hay un robo, a veces que hay que ir a capturar un delincuente, en varias poblaciones en Santiago, y que no entran los carabineros comunes y corrientes del retén, digamos, del lugar. Pero no entra un comando antiterrorista entrenado en Colombia. Pero el GOPE, no, disculpen, hay que un porcentaje muy pequeño de las fuerzas que están acá, han tuvido un entrenamiento afuera, muy corto, muy poco. El resto son funcionarios del GOPE, que existen en Santiago, que existen en cualquier lugar, y ellos tienen que actuar, porque también está la seguridad de los propios carabineros, los carabineros del retén de Ercilla, por ejemplo, no pueden entrar, ahora a lo mejor podrían hacerlo, porque hay mucha más tranquilidad. Se han recuperado muchos vehículos y muchas cosas en el interior, y se está haciendo justicia, la gente se siente con mayor grado de protección. Ahora, Intendente, hubo versiones diferentes también en las primeras horas de lo que ocurrió. En la versión que hoy tiene el gobierno, y que por cierto es una versión que entrega básicamente carabineros, Camilo Catrillanca, primero, murió por una bala disparada por carabineros, y segundo, ¿esa bala fue disparada por la espalda? A ver, ahí se está efectuando la investigación. Esto ocurrió ayer. Primero yo quiero señalar que es un hecho lamentable lo que ocurrió. Lamentable por el dolor de la familia y todo, y que nosotros estamos muy conscientes, y yo realmente les doy mi apoyo dentro de lo que tengo, porque es una cosa grave. Segundo lugar, estamos en pleno proceso de investigación. La Fiscalía lo está haciendo, ha ordenado una serie de diligencias, que lo está haciendo la PDI, que tiene en este momento el encargo de hacer todas las diligencias. Están haciendo los peritajes balísticos, que se dio, para determinar precisamente el origen de la bala. No se lo olvide a usted que este enfrentamiento ocurrió en un lugar determinado, y este tractor donde estaban estas personas estaba precisamente en el área donde estaba este enfrentamiento. Por lo tanto, hay que determinar el origen, digamos, y de dónde salió la bala, que es una cosa que es fundamental en esto. ¿Fue un error decir que Camilo Catrillanca había participado en el robo de vehículos? A ver, hay una serie de versiones, y yo no me quiero matricular con ninguna versión mientras no estén las diligencias terminadas y las investigaciones. Yo no quiero echarle más pelo a la sopa, además que en este momento eso es todo reservado, lo que se está investigando, y nosotros estamos muy preocupados como gobierno que exista un buen resultado en la investigación, que a fin se determine cómo fueron los hechos, cómo ocurrieron las responsabilidades. Eso es propio de un Estado de Derecho, y entorpecer eso a lo mejor sería empezar a especular con la información que tenemos en este minuto, que es una información muy escasa. ¿Le da garantías al gobierno la investigación que se está llevando ahora, el hecho de que haya dos investigaciones separadas? Recordemos la Fiscalía en su unidad de derechos humanos, investigando la muerte del comunero, y otra unidad investigando el robo de los vehículos. Sí, hay tres causas en este momento. Una causa por receptación, que es en contra de un comunero, de uno que vivía en el tractor. Hay otra causa por la muerte de... Perdón, la otra persona que vivía en el tractor, que es un adolescente de 15 años, fue declarada ilegal su arresto en el día de hoy. Arresto, pero igual quedó formalizado. Correcto. Igual hay una formalización. También está la causa por la causa de muerte, ¿no es cierto?, que esa la tiene un fiscal de derechos humanos. Y está la otra causa por robo con violencia, que la tiene un fiscal, digamos, especial. Ahora, en las comunidades, y en general entre muchas personas hay bastante... Perdón, y además el gobierno ha pedido un fiscal con dedicación exclusiva. Correcto. Le decía que en las comunidades y en general entre muchas personas hay bastante escepticismo con las versiones de carabineros, porque efectivamente en casos anteriores en que Comuneros Mapuche han muerto a manos de carabineros, las versiones iniciales entregadas por carabineros finalmente se han demostrado que eran falsas. Eso ocurrió en casos anteriores. ¿Puede darse certeza de que ahora Carabineros está entregando transparentemente toda la información? Yo no puedo dar la certeza. Conozco lo que está haciendo Carabineros en investigación y la forma profesional como están actuando. Y la lección, digamos, de lo que ocurrió con el caso de huracán se aprendió. Se aprendió. Yo cuando llegué acá, estaba en plena el pic de la operación de huracán. Mi primera misión fue reunir a las policías por separado y al Ministerio Público y le dije, actuemos juntos, de forma solidaria, qué sé yo, y dejemos el caso huracán por su cauce judicial. Y eso ha ocurrido y se está trabajando de forma muy prevencional y de forma, le digo, muy seria. ¿Puede garantizar que no habrá un nuevo caso huracán o un nuevo caso Matías Catrileo, en donde también se demostró que la primera versión de Carabineros había sido falsa? Yo estoy casi convencido de que así va a ocurrir. ¿Por qué casi convencido? Casi convencido, porque esto no es matemática, pero yo no puedo dar certezas cuando hay seres humanos, pero yo le diría que en un 99% yo puedo dar certezas que eso va a ocurrir así. ¿Y cuál hay una duda, por lo tanto, acerca de la gestión de Carabineros? Es que yo 100% es muy difícil, digamos. Yo creo que solamente Dios puede estar seguro de una cosa que va a ocurrir de una forma. Pero por lo que yo estoy viendo, estoy trabajando con las policías, estoy viendo lo que ellos están haciendo, yo diría que puedo dar casi la plena certeza que se está actuando de forma seria y profesional. Ahora, una cosa es que también se hagan las diligencias y otra cosa es que haya intención de ocultar información o de presentar evidencia falsa. ¿Sobre eso tienes certeza de que es algo que no vaya a ocurrir? Yo no he visto que haya una actitud de esa naturaleza en las policías. Yo pienso que hoy día las policías están actuando en forma transparente, absolutamente transparente. Vuelvo a repetir, profesional y seria. Y el Ministerio Público también. Y están todos muy coordinados. Intendente, cuando se presentó este llamado Comando Jungle, sabemos que no es el nombre oficial, una de las cosas interesantes que se dijo es que iban a actuar siempre con cámaras, precisamente para poder entregar evidencia, que muchas veces es lo que falta, cuando se entregue evidencia audiovisual en los casos de las detenciones. ¿Esas cámaras estaban funcionando en el momento en que se produce este hecho? Como le digo, no desconozco la investigación, pero yo creo que sí. Yo creo que hay evidencia porque, vuelvo a repetir, carabineros e investigaciones hoy día están teniendo una preocupación muy especial en obtener las pruebas. Sobre todo en este caso que es flagrancia. Aquí cuesta mucho determinar los delitos de la flagrancia cuando hay quema de camiones o cosas de esa naturaleza, porque generalmente cuando llega la fuerza especial en una región muy grande, cuando llegan las fuerzas de carabineros, las policías, ya no encuentran a nadie. Lo que tienen que hacer es ver el lugar de suceso, ver lo que quedó. Pero en este caso específico hubo flagrancia. ¿Se ha dado alguna instrucción a carabineros en términos de cómo actuar en los siguientes días? ¿Hay algún cambio en la forma en que ellos vayan a actuar? ¿Cuál es la instrucción de la autoridad política? No hay ningún cambio, sino que hay una situación que es particular, ¿no es cierto? Nosotros la hemos visto, hay un lugar determinado que es la zona del Silla, si es que la temo Cuycuy, es que están ocurriendo hechos de cortes de camino, esas cosas, y obviamente la policía ante esas circunstancias tiene que tomar medidas especiales. ¿Pero no hay una reevaluación, por ejemplo, de la actuación del comando? No, para nada. ¿Y no debería existir o va a existir en algún momento? Bueno, es que esa determinación la tiene que tomar el Ministerio del Interior en su momento con las policías. Y hasta donde yo he tenido contacto permanente con el Ministro del Interior, no existe ninguna intención de hacer eso que usted dice. No va a haber. ¿Y si hay un sumario interno de carabineros? Digamos, ellos sí tienen que enfrentar responsabilidad en torno a lo que ha ocurrido. Bueno, evidentemente eso existe dentro de los procedimientos normales de la policía. ¿Se espera que, hoy ya estuvo la vocera de gobierno, estuvo con usted en terreno en la Araucanía, ¿se espera que pueda venir, por ejemplo, el Ministro del Interior o el Ministro de Desarrollo Social? ¿Sería una señal positiva que ellos vengan a la zona? Bueno, eso está siempre vigente. El Ministro del Interior ha venido muchas veces, el Ministro de Desarrollo Social también, cada uno con sus propias actividades. Así que yo creo que si el Ministro lo determina que hay que hacerlo, vendrá. Pero en este momento no tengo ninguna información que yo vaya a ocurrir. Incluso hoy día estuvo el subsecretario Villa acá, ¿ya? Reuniéndose con el fiscal de acá de la región y viendo, digamos, en qué se podría colaborar, señalándole que estaban, bueno, todas las puertas abiertas de todos los servicios, la información que requirieron. Intendente Luis Mayor, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Encantado, Daniel. Buenas noches. Un placer. Gracias.